Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues el día de hoy Kike un buen amigo nos hizo llegar un par de capturas aquí se las voy a colocar en las cuales le comentaron que ya podía pedir su tarjeta QR él es un miembro fundador y justamente pienso que por eso lo contactaron y le mandaron este mensaje tú dinos acá abajo en los comentarios si a ti también ya te llegó este mensaje si ya hiciste estos pasos y cuéntanos qué tal te fue si no pues yo lo voy a hacer ahorita mismo y vamos a ver si a mí también me funciona él ya lo hizo y ya puede acceder a la nueva plataforma del post qr por así decirlo pero si es importante mencionar que si eres miembro fundador pues tienes un tope de 180 mil pesos y si vas a ser un miembro post qr hoy en día las cuentas que se están abriendo tiene un tope de 20 mil pesos entonces tómalo muy en cuenta si no quieres mirar todavía puedes no hacerlo pero yo personalmente si lo voy a hacer y aquí lo que le puso karen fue el momento de tener tu tarjeta qr es ahora ya puedes acceder a las nuevas características de fundeadora como tarjeta virtual tarjeta física con código qr que es inclonable la posibilidad de solicitar nuestra tarjeta metálica y esto te va a sumar al reto de metal que son 30 mil pesos ya lo saben entonces próximamente más vídeos de la tarjeta de metal muchachos se para obtener estos beneficios debe seguir una serie de pasos tu cuenta actual deberá quedar en ceros puedes hacer una transferencia de salida a cualquier otra cuenta de banco desinstalar tu app y vuelve a instalarla da clic en donde dice abrir cuenta sigue las instrucciones donde a tu cuenta y listo has logrado crear tu cuenta con los nuevos beneficios pues bastante bueno que ya estén haciendo esto aunque lo que yo le preguntaba que oye y no no se perderá la antigüedad como tal de ser mi número fundador y al parecer le dijeron que no y pues bueno dice actualmente tu cuenta tiene un límite de depósitos mensuales de 180 mil pesos al actualizarla tu límite será de 20 mil pesos más las nuevas características mencionadas anteriormente esto porque porque cambias de sofipo ya no vas a estar en finso sino vas a estar en la nueva sofipo que tiene fundeadora si tienes dudas y quieres que te ayudemos a realizar estos pasos escríbenos y te agendaremos una llamada es bastante cool por parte de fundeadora por contactarlo él les mandó un pequeño correo aquí a karen y karen le contestó dice ya no seré miembro fundador y karen le puso sí claro que sí precisamente por ser miembro fundador estamos teniendo contacto con ustedes para que ya puedan empezar a disfrutar de estos beneficios entre ellos la tarjeta de metal entonces bastante cool esto se lo agradezco bastante aquí que por habernos compartido estas capturas que les estoy dejando por aquí y pues vamos a seguir estos pasos entonces primero vamos a dejar nuestra cuenta en ceros eso ya lo tenemos realmente vamos a instalar la app y volver a instalarla dar clic en abrir cuenta seguir las instrucciones y fondear para que nos manden nuestra tarjeta qr entonces vamos a hacerlo de una vez vale aquí estoy ingresando a fondeadora el propósito de la vida yo ya la tengo en cero pesos realmente no le he usado mucho tenemos aquí los apartados aquí está nuestra tarjeta física como tal de fondeadora tenemos aquí para transferir dinero y tenemos lo del space bastante simple que es el minimalismo de fondeadora entonces ahorita lo que voy a hacer es borrar la app ya está en ceros voy a borrar la app voy a volverla a instalar y voy a abrirle en crear cuenta importante deben hacerlo con el correo que tienen actualmente entonces vayan a su perfil y revisen qué correo tienen y se registran en el nuevo ambiente de fondeadora importante me parece que también va a aplicar con los de mivo entonces aunque tengas tu cuenta mivo creo que vas a tener que abrir tu cuenta fondeadora de este estilo para cuando desaparezca entonces vamos a seguir los pasos listo ya la desinstalamos y lo volvemos a instalar vamos a darle a abrir aquí está la fondeadora dice ya tienes cuenta y abrir cuenta apoyo múltiple es la nueva sofipo como ya saben la antigua era finsus entonces dice tarjeta de vida inclonable vamos a darle en abrir cuenta vamos a ingresar como toda la información vamos a seguir los datos aquí tenemos que ingresar nuestro teléfono usen el mismo que ya tenían porque supongo que con eso van a rescatar la antigüedad o van a respetarla vale ya agregué el número de teléfono y no pasó nada ahora vamos a agregar el correo electrónico hasta ahora sin ninguna traba dice consejo de seguridad al crear tu clave secreta no seas más de tres números consecutivos o tres números seguidos entonces vamos a crearla aquí tenemos seis dígitos disponibles listo ya aceptó esa parte vamos a darle que soy un empleadillo se valida tu identidad escanea tu id oficial y tómate una foto para comprobar que realmente eres tú entonces usa tu id original no aceptamos fotocopias evita sombras reflejos o movimientos bruscos vamos a darle a comenzar nos permite escanear el INE o IFE pasaporte mexicano o el FM2 o FM3 vamos a darle INE o IFE dice sigue estos consejos usa tu propia identificación toma foto en un lugar con suficiente iluminación tómate las selfies sin lentes gorra o cualquier accesorio que oculte rasgos de tu cara entonces también vamos a tomarnos una selfie sale a continuar y listo vamos a darle permiso y vamos a sacar la fotillo ahí está mi manopla escaneo de ID de frente vamos a sacarle una foto listo dice estamos verificando tu identidad tus documentos te puede tomar hasta un minuto tomamos foto del frente de nuestra identificación la parte de atrás de nuestra identificación y la clásica selfie entonces vamos a esperar a ver si todo se procesa correctamente o hacer los ajustes correspondientes listo dice identidad validada verificamos tu identidad para protegerte y proteger nuestra comunidad vamos a darle a continuar si tu cuenta está casi lista al continuar está aceptando los términos de la plataforma aceptas la apertura de la cuenta con apoyo múltiple SADCB SFP porque es una subfipo así como su aviso de privacidad incluso nos permite revisar más a detalle los términos y condiciones y todo ese show aquí ya dice en vivo y dice true innovation SAP y está también fondeadora y están los términos y condiciones que también están en su plataforma entonces no hay nada nuevo que ver aquí lo pueden revisar todo dice para cuentas nivel 2 los depósitos por SPAY dice el que resulte menor entre 18 mil pesos o 3 mil UDIs por mes calendario para cuentas nivel 3 son 60 mil UDIs máximo 10 mil UDIs en efectivo por mes calendario y retiro en cajero automático el establecido por el banco entidad respectiva sin rebasar mil 500 UDIs diarias se depositó en el establecimiento 0 pesos por evento y tenemos como las tablitas no dice renovación envío de nueva tarjeta plástica 90 pesos masiva aplicable retiros en cajeros automáticos el establecido por el banco entidad respectiva pagos de servicios porcentaje variable en función del establecimiento que recibe el pago transferencias entre clientes vivo 0 transferencias despedida a otra entidad distinta amigo en el día 0 transferencias despedida a otra entidad distinta amigo posteriores a la primer día 0 anualidad de fondeadora de metal 2 mil 500 IVA incluido o sea ya está con IVA eso está bueno anualmente a partir del segundo año reposición de fondeadora de metal mil 799 pesos IVA incluido más costo de envío está bastante carita pero bueno deberían de podernos dar la oportunidad de tenerlo y que nos cobren el material no se dicha comisión estará exenta siempre y cuando el cliente realice consumos y gastos de fondeadora de metal mayores o iguales a 100 mil pesos en dicha cantidad no se comprenderán los consumos y o gastos que sea materia de evoluciones o cargos no recronios y 2 ok dicha comisión se cobrará bajo los supuestos expuestos en el presente términos y condiciones entonces de todas formas denle un vistazo como siempre y vamos a ver también el aviso de privacidad si el centro de atención conduce y demás también tenemos aquí el aviso de privacidad y por cualquier cosilla muchachos listo una vez que terminas de leer y todo ese show le vamos a dar aceptar y continuar si necesitamos conocer tu ubicación para cumplir con la regulación es necesario que nos permitas acceder a tu ubicación una única vez vamos a compartírsela sólo esta vez y esto ya te lo está pidiendo cualquier institución financiera ingresa tu firma usa tu dedo para firmar firma aquí vamos a firmar listo dice felicidad estamos creando tu cuenta hasta tu primer depósito a partir de 50 pesos y recibe tu tarjeta qr sin costo lo verá reflejado en tu saldo de inmediato y estará disponible para usarlo o retirarlo podrá usar tu tarjeta virtual para hacer compras y pagos en línea al instante entonces vamos a refundear cuenta y aquí nos aparece nuestra clave de spei en teoría pero no aparece se deposita desde 50 pesos a tu cuenta para empezar a usar fondeadora vamos a darle spei ok dice información adicional el depósito se verá reflejado al instante en tu cuenta el monto mínimo para fondeadores de 50 pesos el sistema de transferencias y pagos estp es nuestro socio autorizado por banco de méxico para ofrecerte transferencias interbancarias seguras inmediatas ok hay que aparecer nuestra clave interbancaria va a ser interesante ver si es la misma clave interbancaria aunque supongo que va a ser diferente porque en teoría abrimos una cuenta diferente ahora con apoyo múltiple y antes será con finsus entonces vamos a depositarle los 50 pesos que nos pide para mandarnos la tarjeta y próximamente tendremos un unboxing de un perrón entonces vamos a copiar simplemente le das clic y como saben por el momento los depósitos en efectivo ya sea por oxxo y demás están bloqueados por este tema de la apertura y las regulaciones entonces si vas a abrir tu cuenta ahorita o hacer este cambio recuerda que ya no vas a tener depósitos en efectivo si es una clave interbancaria totalmente nueva y si tu cuenta ha sido fondeada resiste 50 pesos a través de un depósito SPI entonces ya en teoría ya lo deposité ya me debería dejar pasar a esta y se ingresa a tu dirección estamos empacando tu tarjeta física sólo nos falta tu dirección para enviarla sin costo que entendido entonces aquí vamos a usar vamos a escribir nuestra dirección podemos a nuestra ubicación actual pero no vamos a hacerla desde cero listo dice cuenta activa menos bancos más libertad bienvenido tu tarjeta está en camino descubre ahora la simplicidad y eficiencia de nuestra app sale a explorar y listo aquí tenemos una tarjeta virtual dice alejando llegó el momento la primera tarjeta metálica de débito descubre cómo obtenerla se completa el reto y alcanza el nivel dice tarjeta solicitada con éxito puedes revisar el estatus dirección de envío y fecha estimada de entrega se acumula 30 mil pesos en compras a partir del primero de mayo y hasta 90 días después de que aceptes el reto para obtenerla entonces dice tarjetas disponibles conoce los beneficios una tarjeta única con beneficios exclusivos las tarjetas estarán disponibles para envíos a partir de junio acceso exclusivo al nivel metal sin costo anualidad del primer año soporte de metal atención preferente y disponible 24 7 beneficios world elite mastercard y podemos consultar los términos y condiciones entonces podemos aceptar el reto aquí están los beneficios de world elite mastercard beneficios en comercios viajes protegidos y de sus experiencias elito aeropuerto compras más seguras entretenimiento vip tiene 2x1 aquí está en 2x1 cinepolis vip ingresando el código tal en la aplicación o en el sitio web de cinepolis para salas tradicionales puedes utilizar el código tal sólo se otorga un boleto gratis por cada compra unitaria se pueden hacer todas las compras que quieras esto está en línea todas las tarjetas mastercard participan y tienen con sus códigos de acceso solamente lo puedes usar en el sitio web o en la aplicación de cinepolis viajes protegidos y acceso a élite y demás esto aplica para todos no sólo para hondedor de metal entonces tenemos protección de equipaje de seguros de viajes cobertura por cancelaciones o demoras acceso a lead launch mastercard en la terminal 1 de la ism servicio de lead valet en ism seguros de viajes hay gente que viaja mucho y se utilizaría todos estos servicios están bastante buenos y tenemos otro beneficio de compras seguras no sé por qué no me deja visualizarlo pero pues ahí estaba esta garantía extendida duplica la longitud de la garantía original del artículo comprado con tarjeta fondeadora metal por un año adicional por un monto de 2500 dólares por producto con un máximo agregado de 5000 dólares al año protección de artículos por daño robo protección de precios protección para retiros en cajeros automáticos ok tiene como todos estos beneficios no nos vamos a regresar a fondeadora y ya no me aparece lo del reto pero bueno dice depósito de alejandro islas 50 pesos sé dónde está mi tarjeta y aquí está lo de alejando llegó el momento de la primera tarjeta metálica de debito en méxico le damos clic y aquí está lo del reto del metal descubre cómo obtenerla podemos aceptar el reto o no ahorita quedan 264 tarjetas conoce los beneficios realmente yo no voy a aceptar el reto bueno si lo va a aceptar pero para que vean que que yo no entonces dónde está mi tarjeta alejando tarjeta de metal le damos clic aquí y tenemos nuestra tarjeta pero aquí tenemos la virtual podemos ver los datos bloquearla aquí está la tarjeta física cuando nos llenas le vamos a activar tarjeta y podemos escanear el código qr entonces ahorita como te no la tengo pues no tenemos este show pero aquí aquí la activaríamos tenemos aquí los datos de nuestra tarjeta virtual en la cual podemos visualizar dándole clic ahí con el sensor bueno de huella ahí están todos los datos los cuales pues obviamente voy a estar censurando se utiliza tarjeta digital para compras y suscripciones por internet y tenemos la clave interrancaría en la parte inferior luego entramos acá y tenemos lo de las transferencias entramos acá y tenemos cómo podemos depositarle por el momento sólo por spay y podemos rastrear nuestra tarjeta le damos clic donde está la tarjeta dice que la fecha estimada de entrega es el 4 de agosto se envía por 99 minutos la solicitamos el 3 de agosto realmente hoy es 2 de agosto se envía y se entrega le damos acá abajo incluso ya el número de guía increíble bastante rápido bastante eficiente tu número de orden fue creada o sea se crea automáticamente orden de creada recolectado sale de donde el origen y el punto de entrega bastante cool ahora regresando a la app tenemos acá el qr y si alejandro islas escaneó un código podrás transferir dinero fácil y rápido entre usuarios fundeadores entonces entrega lo escaneas y nos envías dinerito también entramos a la parte del perfil ya no está mi foto tenemos la frase del día también intenta ser razonable no me gustó podemos compartirla incluso y tenemos el reporte de movimientos tenemos reporte de gastos el tema de la seguridad el centro de ayuda podemos activar el modo oscuro si queremos ahí está modo claro centro de ayuda seguridad podemos ver nuestro perfil yo aquí había puesto una foto con mi antigua fundeadora pues ya no podemos agregar un beneficiario ahorita lo voy a agregar están los datos de mi cuenta y todo lo demás no sale agregar beneficiario y nos pide el nombre completo su teléfono y correo electrónico por si algo sucede con nosotros pues todo el dinero sería para esta persona listo ya agregamos al beneficiario y pues todo bien vamos ahora a aceptar el reto de metal simplemente aquí entras le das acepto el reto y tienes 90 días para cumplirlo aquí se completa el reto y alcance el nivel de metal tus compras cero pesos acumula 30 mil pesos en compras a partir del primero de mayo y hasta el 31 de octubre para obtenerla si tarjetas disponibles 264 y listo ahí conforme vas gastando se va llenando la barrita ya mucha gente lo sabe y pues vamos a esperar la tarjeta la vamos a activar y se las voy a mostrar no creo la neta sacar la tarjeta de metal es una locura para eso mejor gasto con mis tarjetas de crédito y demás pero bueno ahí está podemos bloquear y desbloquear nuestras tarjetas y ya estamos migrados a la versión post qr con nuestra misma información qué es lo que va a pasar simplemente nuestra cuenta anterior con fin sus pues terminó y ahorita ya tenemos está con apoyo múltiple e incluso usamos el mismo correo electrónico y usamos el mismo número de celular o el mismo teléfono entonces creo que eso sería todo por este vídeo espero lo hayan disfrutado espero subirlo pronto para que la gente se entere y pueda hacer este movimiento bastante sencillo y si quieren la tarjeta de metal pues ya puedan poder acceder a ello sólo recuerden que están cambiando su monto de 180 mil pesos tope al de 20 mil y pues bueno eso sería todo por este vídeo espero lo hayan disfrutado yo soy archislas esto es mainstream al cuadrado bye